Hola chicos, bienvenidos al canal Saiyans, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Estoy con la bata, hace un poco de frío, la verdad estoy con la bata suprema, la bata legendaria Y hoy tenía pensado grabaros algo respecto a la isla del demonio Ya sabéis que bueno, que ayer completamos, bueno, el último vídeo que subimos completamos la misión, vale Y quería hacer la siguiente, pero ha habido un giro dramático de los acontecimientos Con esto quiero decir que hay información sobre el nuevo DLC, gente como MrKai2, gente como, gente que está ahí apoyando de verdad Y filtrando información y sacándonos la mejor información de Dragon Ball Xenoverse 2 Nos permiten que podamos, los youtubers, los creadores de contenido, poder informar sobre esto, ¿no? Bien, bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo bastante emotivo, bastante guapo Y que está empezando a despertar la curiosidad de los antiguos jugadores de Xenoverse 2 Algo nuevo va a pasar en el DLC 10 Quédate para verlo, deja tu like, que empezamos Bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien, Saiyans Retomando lo que es el DLC 10 Ya han salido las scans del Xenoverse 2 de Nintendo Switch Del Xenoverse 2 de Playstation 4 Os voy a poner la captura en pantalla, ¿vale? Os lo voy a poner en pantalla Tenemos a UB, ¿vale? Se ha confirmado el Android 21 y se ha confirmado a UB, ¿vale? De Dragon Ball GT, Super UB o Majin UB o Majup, como queráis llamarlo Es la fusión de Buu con UB, ¿vale? Con un potencial increíble Y no solo eso, sino que hay fases que respetan o respetan o quieren hacer guiños a lo que era el anime A lo que era la serie de Dragon Ball GT Como en la primera viñeta que vemos a UB volando, ¿vale? Con nuestro personaje Creo que puede haber algo de historia Creo, ¿eh? Esto no lo confirmo al 100% porque la primera imagen no sé qué significa Tenemos a Majup, pero arriba tenemos a UB en estado normal No entiendo nada de lo que está pasando ahí Lo único que entiendo es que tenemos el mismo pelo Bueno, diferente color, pero creo que tenemos el mismo pelo de UB No, parecido Tenemos el pelo parecido, pero no llega a ser igual Y esto es bastante interesante, bastante épico Pero en el siguiente cuadradito, en el de color rosa Hay algo realmente increíble Y es que nos añaden a Goku con el traje de Dragon Ball GT Goku adulto con el traje de Dragon Ball GT En una misión nivel 99 Lo cual es realmente brutal Realmente increíble Esto ha despertado, pues bueno, que fans de la serie Dragon Ball Como yo, como puede ser mucha gente Ya empiece a darle curiosidad Este DLC Obviamente Es lógico, ¿no? Estamos enfrentando, bueno, estamos viendo un personaje que realmente es increíble Miro para allá porque tengo la captura ahí Y vosotros la tenéis en pantalla Pero realmente es brutal Nos vamos a las imágenes de abajo Las de color amarillo Las cuales nos enseñan las habilidades de Majup De Majup De Majin UB Con lo cual Esto realmente es brutal también Es increíble Y me encanta Que respeten Las habilidades Y para finalizar No No por ello lo menos importante Abajo Vemos que vamos a tener para el modo foto Nuevas cositas Vamos a tener nuevos eventos en las misiones 1 vs 5 y 2 vs 4 ¿Vale? Y finalmente Algo realmente Increíble Algo realmente Épico Por así decirlo Es que el traje de Goku GT ¿Vale? El traje de Goku GT Lo vamos a tener nosotros Lo vamos a tener nosotros Para nuestro personaje Esto realmente es brutal Yo esto lo quiero Yo esto lo quiero Lo deseo Lo conseguiremos En el Dragon Ball Shinoverse 2 Pero Eh Anuncié AUB Anuncié al Android 21 Y quería anunciar Un personaje Bueno, no solo un personaje Sino el contenido La primera imagen No sé si va a ser historia No sé si es una cinemática No sé si es un vídeo Sale el patrullero con la nube Tiene pinta de ser como un vídeo O ser algo, ¿no? Ser algún evento o algo Eh Historia En la que vas a luchar contra Goku, ¿no? Por eso la captura de abajo No lo sé Pero sale una escena Y eso sí es historia, amigo mío Realmente es increíble Realmente es brutal Realmente Ya empieza a despertar mi apetito Dragon Ball Shinoverse 2 Sigue dando contenido desde 2016 Y es que vamos a llegar al DLC 10 Quiero felicitar desde aquí En este vídeo A Nanko Bandai Por el apoyo Quiero felicitaros a vosotros Que habéis estado conmigo Apoyándome En Dragon Ball Shinoverse 2 Y no me habéis dejado Y por eso Un like en este vídeo Sería brutal Y quiero recordar Que nos veremos En Dragon Ball Z Kakarot Nos veremos Sacando vídeos Sacando trucos Sacando información Haciendo directos Y de mientras Os voy subiendo vídeos de Dragon Ball Os voy subiendo mods Del Xenoverse 2 Voy apareciendo en directo Por Twitch Lo tenéis en la descripción Podéis seguirme en Twitch Porque cuando salga el Kakarot para PC Jugaremos muchísimo En Twitch En la versión de PC Y bueno Esto es lo que tenía hoy Iba a hacer un vídeo De la zona del demonio esta Que nos falta una misión En un mod que estamos haciendo Os lo voy a enseñar ahora Pero rápidamente Mr. Kakarot me ha pasado la información Y digo Mark Esto lo tienes que subir Esto lo tienes que hacer Esto tienes que informar A los Saiyans Del DLC 10 Para que ellos puedan acceder a él Para que ellos puedan comprarlo Para que ellos puedan disfrutar De la obra de arte de Dimms Y Nanko Bandai Porque realmente Todo juego de Dragon Ball Para mí Es perfecto Es increíble Es brutal No tiene ninguna pega Destructiva Ni ninguna pega Es que Ya lo sabéis Para mí Xenoverse 2 Es el mejor juego de Dragon Ball Que he jugado Y lo sigue demostrando ¿No? Entonces Para mañana Para el vídeo de mañana Intentaré Seguir haciendo las misiones de Towa Y gente Es que el DLC 10 está aquí Es que lo vamos a probar Lo vamos a jugar Y vamos a estar todos juntos Recordad Dejad un buen like en este vídeo Para que la gente lo sepa Decidme en los comentarios Si esto creéis que es una cinemática Creéis que va a ser historia ¿Qué va a ser? Bueno Dejo el libre albedrío Muchas gracias por estar aquí Y hasta la próxima Science Chao 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!